Hoy me sorprendo con la mirada en tu recuerdo Te aseguro no te miento, tú me hiciste tan feliz Fueron fugazos los momentos, pero tan llenos de emociones Que en sus letras mis canciones no podrían describir Tú me llevaste en las alas de tu encanto Y allá desde lo más alto no existía explicación Eras como fantasía y hasta a veces no creía El momento que vivía fuera cierto como el sol Fuiste fugaz, fuiste la estrella y el deseo Fuiste la vela que es del viento que impulsó mi embarcación Y hoy te agradezco por poner en mi memoria Un recuerdo que en mi historia ha dejado un buen sabor Y hoy te agradezco por poner en mi memoria Un recuerdo que en mi historia ha dejado un buen sabor Eres estrella eterna que no envejece Un jardín que se florece cuando se quiere soñar El olor de tu perfume que despertaba mi suspiro Si tus labios fueron míos, ¿cómo te podría olvidar? Fuiste fugaz, fuiste la estrella y el deseo Fuiste la vela y hasta el viento que impulsó mi embarcación Y hoy te agradezco por poner en mi memoria Un recuerdo que en mi historia ha dejado un buen sabor Y hoy te agradezco por poner en mi memoria Un recuerdo que en mi historia ha dejado un buen sabor Fuiste fugaz, fuiste estrella y el deseo Fue como vivir un sueño, estar contigo, mi amor Ay, me vale el sentimiento cuando te deje partir Te aseguro que no miento, tú me hiciste tan feliz Fuiste fugaz, fuiste estrella y el deseo Fue como vivir un sueño, estar contigo, mi amor Ay, un jardín que se florece cuando se quiere soñar Si tus labios fueron míos, ¿cómo te olvido, cómo te olvido, amor? ¿Cómo te olvido? Riquitín Ay, tú me llevas hasta el cielo Fuiste estrella y el deseo Amor, 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 amor Ay, cuánto te anhelo Fuiste estrella y el deseo Eres estrella y el deseo Colmada de sentimientos Fuiste estrella y el deseo Como una estrella fugaz Te vi marchar Te vi marchar y aquí te espero Y dice Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Iluminaste mi vida Como una estrella Mi corazón, corazón, corazón Ay, mi corazón no convida Como una estrella fugaz Te vi llegar Te vi marchar Como una estrella fugaz La, 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 la Gracias por ver el video.